Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. Te quitan la vida machetazos a un hombre en un incidente que por el momento no ha sido esclarecido en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. El fallecido fue identificado como José Luis García, quien recibió múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. García habría sido atacado por dos hombres identificados como Erdís Castro Santos y un tal Chuli, quienes inmediatamente cometieron el hecho, emprendieron la huida. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.